Música Y siempre después de cada comida estoy preparando una pasta provisional para evitar que las caries avancen las niñas Tiene presencia de caries, remanentes dentales que son dientes de leche y hay que extraer porque tiene infección y también tiene desgastos en los dientes en la parte superior, en los incisivos superiores Papi, ahí no se va a poder hacer mucho está generando heridas lo que tenemos que hacer es ahora ahora, ahora, ahora desgastar es desgastar los dientes porque el diente tenía infección, ya tiene movilidad, le duele mucho en este caso habría que hacerle a él un tratamiento como una pulpectomía, pero en esas condiciones no se le puede hacer como ya están erupcionando sus dientes permanentes la vamos a sacar para que el diente erupcione con mayor facilidad muy bien ángel, ya está ángel, se siente ¿Listo? ese es tu regalo mira ángel bravo ángel, te gustó regalaste tu premio lo que hay que hacer más con los niños es enseñarles las técnicas de cepillado cuantas veces y también asesorar a las mamás ya que a veces uno les puede explicar a los niños pero las mamás no tienen conocimiento acerca de los pasos que tienen que seguir por eso que a veces no aprenden mucho los niños entonces sería bueno darles charlas a las mamás para poder asesorarlas de una manera mejor en la limpieza bucal